¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y bienvenidos al Cuarto Maldito. Hoy hace mucho frío, los espíritus andan por aquí yo creo, pero hace bastante, bastante frío. Y bueno, como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de Carlos Name. Y sí, fantasmitas, Carlos Name la volvió a hacer, volvió a subir historias después de varias semanas desaparecido. Y quiero decir que me siento un poco estafada por Carlos, ya que unos días antes él anunció que iba a ser una sesión espiritual o espiritista en su casa totalmente en vivo. Y yo supuse, yo pensé, y no fui la única, porque chequeé los comentarios y todos así como, ¿eh? Opinaban lo mismo que yo, que él dio a entender que iba a ser un en vivo, o sea, una transmisión en vivo. En vivo, no sé, no dijo si en YouTube o en Instagram, pero bueno, suponiendo que su mayor audiencia está en Instagram, pues yo dije, ah, pues va a ser un en vivo en su perfil de Instagram. Y no resultó ser que lo que a él se refería era que iba a estar subiendo o grabando las historias en vivo. O sea, no sé si da a entender de que antes lo grababa y luego lo editaba y luego lo subía, o no lo subía el mismo día que estaba ocurriendo todo, pero esta vez dijo, estoy grabando todo en vivo. Bueno, entonces es básicamente lo que vamos a estar viendo, las historias de hoy, vamos a estarlas analizando y demás. Y antes de empezar este video, sí quiero aclarar unas cosas que siempre pasan cada que hablo de Carlos Nami. Uno, no importa que diga, diga cosas buenas, diga cosas malas, diga cosas neutrales, siempre que hago videos de Carlos Nami, siempre me llega hate y comentarios un poco sin sentido, quiero decir, porque uno, yo nunca he insultado a Carlos Nami, sí he dicho que su, pues todo su caso es falso, o que es estilo ARG, que si ustedes no saben, ARG es un tipo de historias donde utilizan elementos que son de verdad, elementos que hay a su alrededor, por ejemplo su casa, su perro, su familia, etcétera, para crear una historia alrededor de esto, historia, o sea, es decir, falsa. Siempre que digo esto, uh, me llega de que, ¿cómo es posible que diga? No sé qué. Y casualmente siempre es como que las mismas personas las que me dicen, y no las he bloqueado para confirmar mi teoría de que efectivamente siempre son las mismas personas que llegan a mi canal, que ni siquiera están suscritas porque me fui a fijar a su perfil, ni nada, pero como que andan buscando como quién está hablando de Carlos para ir a ver y tirar, pues, hate. Siempre es una persona que habla, o sea, mi video es en español, me pone un comentario en inglés, le contesto en español y me contesto, o sea, como que, ¿entonces por qué me escribe en inglés? Y cosas así. Entonces, bueno, en este video no estoy tratando de, tipo, desmentirlo, sino que estamos analizando el caso, o la historia, como le quieran llamar, entonces creo que ya sobran el tipo de comentarios de que solo quiero llamar la atención, ¿por qué hablas de él? ¿por qué no le crees? etcétera, etcétera, porque, bueno, ya lo sabemos. Y pues solo vamos a ver el caso y sus historias, si están bien hechas, mal hechas, de que no coincide con la historia, etcétera, etcétera, y demás. Eso es simplemente lo que les quería decir. Y pues ya, vean todo este contenido como que nos tiene entretenidos y punto. No hay que tomárselo personal. Ahora sí, después de este rollo, vamos a ver sus historias. Como les dije anteriormente, él unos días antes dijo que el 20 de diciembre, es decir, ayer, iba a hacer una sesión espiritista en su casa, pues para ver qué estaba pasando, que iba a traer una medium y pues que todo iba a ser en vivo. Y como les dije, no fue en vivo, sino que sus historias estaban como que grabadas y subidas al tiempo que estaban pasando. Total, todo empieza porque dice que él nos está quedando en su casa y que casualmente había un águila o un halcón que estaba en un cuarto cerrado con ventanas cerradas y que al parecer estaba entrenado porque pues no lo atacaba ni hacía nada. Y ya que vi la foto, pues sí parecía, bueno, más bien el video, la historia, sí parecía un águila más que un halcón, así que corre video. Acaba de volar a la cama, al parecer sí está lastimado, pero está raro, está como si estuviera entrenado o domesticado. Seguros aquí, seguros acá, acá, todas las ventanas los tienen, no entiendo cómo se pudo haber metido. En fin, ya le hablé a alguien que me hace recomendar. Eso estuvo muy extraño y un poco sin sentido porque pues como, o sea, todavía te la paso como que un elemento un poco más oscuro o tenebroso, no sé, un búho o una cosa que utiliza algo como una brujería, pero un águila como que no. Otras veces había dicho que un cuervo traía como algo en su pata y eso, ok, sí, va de acuerdo a la historia, pero el águila siento como que... Total, ya era pues tardecito, ya pasaron las 12 y yo dije, bueno, pues prácticamente ya es 21 de diciembre y en eso ya subió una historia de que ya estaban esperando a la medio, que ya tenían como que la mesa y todo ahí y pues total, vamos a ver. Ella es Laila, mi primer testigo, ¿qué nos quieres decir? Bueno, yo he sido testigo de muchas cosas en esta casa, hay cosas que de hecho de lo fuertes que han estado ni se han podido publicar, sí tengo miedo y espero que esta sesión ayude. Gracias. Es un testigo que invité, se llama Max, Max, no sé si quieras decirnos algo, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento normal, tranquilo, en realidad pues no creo en estas cosas, nunca me ha pasado nada. Buenas noches, soy Carlos Mame, estamos totalmente en vivo y para demostrarlo traigo la primera plana del periódico Milenio con la fecha del día de hoy, 21 de diciembre de 2019. Bueno, gracias, gracias por confiar en mí, voy a pedir a ti, Carlos, mucho respeto, igual para las personas que ven este video, de bueno, que te estoy dejando grabar todo este proceso, entonces por favor necesita mucho respeto ante esta sesión, ¿no? Bueno, primero vamos a repasar las reglas de la sesión de hoy. Para empezar, la primera es, no podemos levantarnos de la mesa hasta que hayamos cerrado la sesión, ¿ok? Se abre y hasta que se termina podemos levantarnos de aquí, ¿ok? La segunda regla es, ustedes no pueden tocar las hojas que están aquí, no son las que voy en las que vamos a trabajar, no pueden meter mano, ¿ok? Por favor, tengan un amuleto, alguna imagen religiosa, algo que se sientan un poco protegidos porque las energías aquí están muy pesadas. El ventilador se está moviendo de lado a lado. ¿Qué pedo? Entrégale tu vida a Dios. ¡Entrégale! ¡No! ¡No! Aquí sí me sacó unos sustillos cuando gritó la mujer y como ya era de noche, ya cuando yo estaba viendo esto, no sé si somos del mismo horario más o menos o allá es un poco más temprano, ya eran las 2 de la mañana para mí. Entonces vemos una historia donde están todos, o sea, a ver, es que aquí esta parte no la entendí. Dice que solamente están Carlos, la chava Laila, su... pues sí, la testigo, el otro señor que es su testigo y la medio, aunque solo están ellos 4, pero cuando graban la historia de esto es totalmente en vivo, no sé qué, se nota que alguien más los está grabando, es decir, que no estaban solos. Después vemos como la mujer como que hace una danza un poco extraña, pues dando a entender que estaba siendo poseída por lo que fuera que estuviera ahí. Lo que sí se me hizo como muy, muy intenso, sangrón, quiero decir, es así de que si no tienes protección, no sigas viendo las historias. Automáticamente yo me fui a Twitter para ver que, o sea, si alguien ponía algo y había muchas personas que dejaban de ver las historias porque no tenían protección. Y yo así como... sí, yo entiendo que hay personas un poco, pues, más creyentes de que sí se creen todo tal cual, piden las letras, pero créanme, no pasa absolutamente nada. Yo no tengo nada de protección y aquí estoy vivita y coleando. ¿Quién eres? ¡Qué pibos! Ok, hay una señora que está aquí y está gritando y dice que deje de mentir y que es mi vecina. No sé qué está pasando. ¡Qué pedo, güey! Se me dio por acá. Espera, espera, ya le balancé, ya le balancé. ¿Ya le balancé? ¿Ya le balancé ya? ¡Ey! ¿Quién eres? La señora ya se pasó a la entrada, sigue gritando, sigue golpeando la puerta. Es propiedad privada, ya le hablamos de la patrulla y pues vamos a esperar a que llegue. Ahora, el elemento que no sé, aquí sí dudo la verdad que esto sea actuado, conociendo a Carlos Mame, a lo mejor sí, pero por lo que decía la señora, o sea, de que se metió a decirle que ya deje de estar estafando a la gente, engañando a la gente y que tocaba y estaba un poco harta, que decía que era su vecina y que ya los tenía hasta acá, pues sí me suena un poco real, pero bueno, como es una historia ARG, recuerden, toman elementos reales para meterlos a la historia y hacer real su historia, aunque todo sea actuado, pudo ser este el caso, pero bueno, este elemento como que, ah, yo dije, órale, esto sí nunca había pasado, o sea, nunca había él puesto nada así como de que, uy, me están desmintiendo o me están tratando de exponer o algo así. Ya vamos a entrar a la casa, terminar y así a dejar la sesión. Son más de las 4 de la mañana, estamos aquí, la L y yo, pausar en la sala. No pudimos terminar la sesión porque realmente no sabemos cómo hacerlo y nos esperaremos a mañana. Y pues total, no acabamos con la sesión. Vimos que la mujer se la llevó la ambulancia, supuestamente, y la sesión quedó abierta, lo que da pie a que tú pienses que como no cerraron la sesión espiritista, que no estaban jugando la Ouija ni nada, pero bueno, habría un tipo una sesión, pues va a haber más cosas, se va a desencadenar como más potente todo porque no terminaron nada y realmente no hicieron nada, o sea, no solucionaron absolutamente nada, no dijeron absolutamente nada, simplemente dejaron eso abierto. Carlos dijo, nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo cerrar sesión, si quedó abierta, cerrada, qué. Entonces, pues a lo que yo espero, que viene como algo más fuerte. No sé si aprovechando los días de que la gente está de vacaciones para tener más rating, más visualizaciones, más alcance, pero pues bueno, hasta ahorita así va la historia. Lleganme a los comentarios si ustedes qué creen. Esta vez sí estuvo todo como un poco más real que lo pasado de que estaba levitando y todo eso. Y pues bueno, como les digo, no le estoy tirando hate. Si se quiere hacer famosillo, lo que ustedes quieran, pues está bien por él. Creo que le está invirtiendo bastante tiempo y dinero en su historia. Ya hay mucha gente involucrada. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos estamos viendo en el siguiente video y pendientes de Carlos Name a ver qué más sigue subiendo. Qué más va pasando en su historia. Rizopus ya no hizo aparición esta vez. Y pues bueno, entonces los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden checar videos anteriores que se los voy a poner por aquí por los lados, que también les van a gustar. Y pues bueno, eso ha sido todo. Les mando besotes. Bye. Saluditos para Fernanda González Mata, para Susana Antunes, para Dofo Worsnop, para Karen Hernández y para Dan Rey. Recuerden que si quieren saludos vayan a compartir el último video en Facebook y son seleccionados al azar. Besitos.